¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No puedo grabar mi carita, pero bueno, vamos a darle simplemente a la X y vamos a ver qué tal. ¡Oh! Tengo mucho miedo. No sé qué me puede salir y como me salga un error de red, ahí sí ya no puedo hacer nada. Quiero ver el pase, quiero ver si hay nuevas zonas, quiero ver todo. Y a ver si hay un nuevo modo de juego, nuevas armas. Quiero ver todo, bro. Quiero ver simplemente absolutamente todo. Ya estoy viendo varias skins, estoy viendo un arma ahí. ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Y dale a like si quieres! ¡Suscríbete al canal! Ok, yo creo que todo eso ya. Antes no salía esto. Confirmamos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Esta chica! Ok. ¡La corona! Esta aberración... ¡Oh! ¡What! ¡What! Oh, esos son los glitches que aparecen a veces! ¡Oh! ¡Oh! Ok. Hay algo más, chicos. Hay algo más. ¡Oh! ¡Oh my goodness! ¡Oh! ¿Esa es otra skin? Toma, toma. La Dragonfly. ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¿Ese es el pico? ¡Oh! ¡Oh, demon! Toma. ¡What! 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué? 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 ¡Oh! ¡Oh my God! ¡Oh! ¡What! Ok. Hay muchas cosas. ¡Pas! ¡Oh! ¡Pase! ¡Oh, Dios! Pase de batalla premium de la temporada 2. Obtenga increíbles objetos estéticos exclusivos con el pase de batalla premium de la temporada 2. Ve al portal del pase de batalla en el HUB para más detalles. La historia hasta ahora. Todos los fragmentos de memoria de las temporadas pasadas ya están disponibles. Visita el portal del Salón de Campeones y ponte al corriente. ¡Oh! El programa de recomendación de amigos. Recluta a tus amigos para participar en el combate por la corona. Esto es normal. ¡Oh! Volvió la guerra de facciones. Hiper consejo. Un consejo. Regalo diario disponible. Reclama tu regalo diario gratis en la tienda. Diaria. ¡Oh! ¡Hay regalitos! ¡Hay regalitos! ¡Hay regalitos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! El HUB, el coso este, está cambiado. Para los que hayan visto mis directos anteriores en el YouTube morado o en YouTube, sabrán que esto está cambiado. ¡Mira! Esta es mi skin. La que tengo ahorita. ¡Oh! ¡Yeah! ¡Yeah, nigga! ¡Ok, ok, 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 ok! Estas son las noticias. Se ve igual. Al parecer aquí tenemos algo. Un emblema. ¡Uh! Hiper escape. Los sueños son solo un comienzo. Ok. Se ve cool. Ok. Sala de campeones. Aquí tenemos todo lo mío. Aquí para que lo vean. Aquí lo pueden ver todito, chicos. Y las memorias. Temporada 1 las completé todas. Aquí tenemos las de la temporada 2. ¡Ya hay dos! ¡Oh! De nuevo van a ser... A ver, una, dos, tres, cuatro, cinco. 6, 7, 8, 9. Van a ser nueve semanas. Estas dos se obtienen. Quedan 47 días. ¡Oh! Vamos a ver la tienda que dice que ahora tenemos un regalo. Hex Fire. Aquí está. Reclama. Objeto nuevo. 20 puntos del pase. Ok. Lo recolectamos. Gracias. Al parecer nos regalan puntos de experiencia. ¡Oh! Esta skin me encanta, eh. Aunque está cara. Y al parecer todo está igualito. Ok, chicos. Vamos al pase de batalla. Que es lo que a muchos les interesa. ¡Oh, ya! Ok. Primera skin. La skin que menos me llamó la atención. Que fue esta. Epa. No está tan mal, eh. GG. Ok. Una skin para la Harpy. ¡Uh! Deslumbrante. Una arma cuerpo a cuerpo. Tenemos una skin de Reaper. Que está increíble. Una de Komodo. Que también está muy bonita. Un gesto de celebración. Nos ponemos así como obvia. Una skin de la Mamoth. Keep Calm and Win the Crown. Esta es lo más seguro me lo voy a poner. Una espada. Que se parece a la que tengo. Skin de autopistola. ¡Uh! Esta me gusta mucho, eh. Una navecita. Tenemos también una Riot One Anime. Está cool, está cool. ¡Uh! Otra nave, eh. Dos naves de una. GG. Una pantallita de Kajga. Que está muy cool. Esta que solo se obtiene por Twitch Prime. Al parecer. Bueno, Prime Gaming. Y no me gusta tanto. Sinceramente. Está como... ¡Meh! ¡Meh! Siguiente. Beat Crowns. Un emblema de Tigre Blanco. Mordedura de Serpiente. Otro emblema. Una pose de Victoria. Una chica señalando como con un bate. ¡Uh! Al parecer ya tenemos un conjuntito que se viene. Beat Crowns. Skin de Protocolo. Otoñal. Un sticker. ¿Qué más tenemos? Harta. Así como... Stop. Una dona. Otra skin que solo se obtiene con Prime Gaming. Lo más seguro estas no las desbloquearé. Ok. Tenemos una skin de como... Estas skins ya se empiezan a ver más, eh. Otra hacha. Ya hay otra. Pero esta tiene como rayillas. Ok. Estas son como las normales. Un saludo. Está normal. A ver. Attrax. Celebración. ¡Epa! ¿Y esa arma? ¿Y esa arma? ¿Cuál es esa arma? Oh my god. Oh my god. Skin de Skybreaker. Una pose. Estiramiento. Tenemos otra skin que solo está disponible con Prime Gaming. Que está muy bonita, sinceramente. Hex Fire. De la facción, creo. Creo que sí es la facción de los toros. No estoy seguro. Esta es como más elegante. Oh. Skin de Dragonfly. Esta me gusta más que la otra. Pantalla de carga. Este tipo. Este tipo con el protocolo. Skin de protocolo. Pícaro. Uh. Skin nivel 25. Es este hombre. Vamos a inspeccionarla. Das League Pícaro. Oh my god. Esta skin. Es de las otakus. Ok. Siguiente. What? What? Es tu sumave. O como se diga. What? Está increíble, bro. Está increíble. Yo quiero esta skin. Habrá que jugar mucho. Nudillos. Varias skins aquí. De autopistola. Y de komodo. Tenemos sanción. Uh. Esta me gusta, eh. Es como una espada de esas clásicas. Miren. Atrax Otoñal. Es una nueva arma. Atrax. Quiero probarla, eh. Quiero probarla. Y pero es que hay un sticker. Que nada más le pone unas líneas. Es esta sin gracia. Toma. Knockout. Ok. Eh. No me gusta tanto. Pero si está cool. Si está cool. Skin de Hexfire para Prime Gaming. Hay mucho, eh. Hay todavía mucho. Hurra. Skin de Harpy. Otra vez como de anime. Un señalamiento. Riot One Otoñal. Un sticker por aquí. Skin de Skybreaker. Esta sí está gratis. No necesitas Prime Gaming. LG Salvo Otoñal. Tenemos Bombardero. Uh. Me gusta más la otra. La que nos había mostrado. Las skins de este juego de las armas. Tampoco yo es que diga como que sean las mejores. Skin de Harpy. Bitcrown. Uh. Esta está cool. Eso me hace pensar que ya se viene skin. Protocolo Macau. Mira qué épica está, bro. Mira qué épica hacía. Estiramientos. Más estiramientos. Esta es la temporada estirada. 50 Bitcrowns. Más Bitcrowns. Una caquita. Posiblemente la use. Skybreaker de anime. Dragonfly. Ah, ok. Son poses. Son como las mismas poses. Pero con distintas armas. Ocaso en Neuroarcadia. What? Es una nueva ubicación, ¿no? Ocaso. Uh. Uno. Dos. Otro estiramiento, bro. Skin de Riot. También tenemos la hoja lunar. Más Bitcrowns. GG. Este. Este lo voy a usar sí o sí. A ver. Mammoth. Skin otoñal. Estas al menos sí se notan un poco más. Epa. Este es el logo de PewDiePie. Uh. Uh. What? Mira esta chica. Bro. Está genial. Está genial esta chica influencer. La quiero. La quiero. Tenemos Beatgrounds. Como siempre. Dragonfly. Detente. Beatgrounds. También tenemos Lanza de la Hermandad. Está vacilona. Hi-ho. Oh, yeah. Otra skin. Que de hecho creo que nos saltamos una. La de nivel 50 de la Hexfire. La otoñal. Perfecto. Tenemos Riot One. Lucha. Luchador callejero. Game Over. Ese también está increíble. Los stickers se están pasando. Fácil. Este no me gusta tanto. Los que son así no me gustan. Protocolo Vcaster. Sí, es como un conjunto estos de los caster. Que solo se obtienen con el Prime Gaming. Reaper otoñal. Me gustó más la del inicio. Este chico. Paladin. No me gusta. Es como meditar robot. Es como Cyborg. No me gusta tanto. Esto está increíble. Chaos. Es una cápsula de despliegue. Me encanta. Coco Crow. Ese sí está sin grasilla. Riot One Protector. Esta me encanta. Es azul. Pero está increíble. A ver. ¿Qué más tenemos? Una pantalla de carga de anime. Una calavera. Esfúmate. Está bonita. Lanzamiento. Touchdown. Definitivamente se nota que es para ese chico. El otro que vimos. LG salvo. Anime. Beatgrounds. Otra vez. Reposo. Ven. Esta temporada tiene mucho que ver con los deportes. Me estoy dando cuenta. Uh. Esta está cool. Calavera. Ja 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 ja. Esta está increíble, bro. Me recuerda a Star Wars. Por eso me gusta. Siguiente. El bate. El bate del baile de la chica ese. Como la diva. La diva de All Overwatch. Autopistola anime. Uh. Código binario. Más Beatgrounds. Skin legendaria. Está. Está muy bonita. Está muy buena. Hoja oculta. Nombre. Uh. Es como un. Como un glitch. O algo así. Miren. No tiene nombre. No tiene edad. Y no se sabe de dónde viene. Hmm. A ver. Y tenemos. Harpy. Ah. Ok. Una pose con la Harpy. Sonny Luke. Not sorry. Ah. Es como. Lo siento. No lo siento. Está cool. Atrax. Esta está increíble. Me gusta el de. Ven. Quiero probar esta arma ya. A bailar. Toma. También tenemos la Reaper Caster. Esta skin me gusta. Es de Prime Gaming. Lo más seguro ni la tenga. Una espátula. Una espátula. Tenemos esto. Ya casi nivel 100. Quiero ver esa skin. Oh yeah. Mira esto. Protocolo V. Anime. No está tan mal. Pantalla de carga. Ace de Hyper Escape. La skin que tengo ahorita. Esta no me gusta tanto. Pero está cool. Bad de Apagón. Este creo que prefiero al otro. El que era como más colorido. Beatgrounds. Libertad. También tenemos. Revisión de cuerpo a cuerpo. Tac. Tac. Si tiene que ver mucho con el deporte de esta temporada. Anime. La mamot. A jugar. Nivel 90. Dos Beatgrounds. Flex. Bostezo. Uy. Qué sueño. Reaper Anime. Me gusta. Creo que no. Tanto como la primera. Pero sí me gusta. Malabar. Legendario. Ni tan mal. Rar. Marca de tigre. También tenemos esto. La Hexfire. Que cuesta levantarla. Beatgrounds. LG salvo clandestino. Ya se viene la final. Pesas. Bueno. Si no me quedo que esas son pesas. Nivel 98. Conejita. Nivel 99. Una pose de Swag. Y. Nivel 100. Deer. Limón. Y una Dragonfly de Estello. Chicos. No me gusta esta skin. Todas las anteriores. Menos el chico robot. Son buenas. Y esta no me gusta. ¿Qué es esto? Aquí había otra. ¡Oh! Es la Amandine. Es la chica de la portada. Eh. No está tan mal. Me engañan. Ah. Es que son dos niveles. Esta es la skin final del gratis. Con razón. Con razón. Ups. Perdón. Sí. Tiene sentido. Esta me encanta. Y esta no tanto. Es como un robot. Pero no me gusta tanto. Tenemos ya los primeros desafíos. Y hay eventos especial. Ok. Y listo. Eso sería el pase. Esta es la skin que me refiero. Me gusta mucho la combinación de colores. Pues chicos. Este es el pase. Me lo voy a comprar. Claramente. El de 950. No lo compramos. Completando la transacción. Ahí está. Pase de batalla. Mejorado. Lo tenemos. Y como para darle honor. Vamos a usar la skin. En unas batallitas. Vamos a ponernosla. I feel no one. Y la skin de la Harpy. Vamos a verla. A ver. Es que aquí hay un mini cambio. Pero bueno. Creo que la voy a dejar con la celeste. Pero bueno. Nos vemos dentro de una partida. Chicos. ¿Les parece bien? Nos vemos dentro de una. Ok chicos. Aquí quiero hacer una pausa. Ya que soy tonto. Y no activé el micrófono. Entonces pues. Ahí yo estuve comentando todo el tiempo. Pero no. No activé el micrófono. Y pues obviamente no me pueden escuchar. Así que pues. Solo se los quería comunicar. Quería que saliera toda la partida. Pero al final dejaré nada más los mejores momentitos. Y lo bueno es que sí encontré la nueva arma. Y bueno. Ahí se los dejo. Pásenla. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!